Girón en la memoria. 17 de abril año 1961. Cinco buques de guerra y unidades navales de Estados Unidos rompían la quietud de las aguas de Playa Girón y Playa Larga en Matanzas para iniciar una invasión mercenaria en Cuba. Eran los primeros pasos de la Operación Pluto creada por la CIA para liquidar a la joven Revolución Cubana. El plan era desembarcar, tomar un aeropuerto, establecer un gobierno provisional y solicitar la intervención de Estados Unidos, pero todo salió mal. Fidel Castro dirigió personalmente las operaciones en las arenas de Playa Girón con el apoyo del pueblo, los batallones de milicias y las baterías artilleras del ejército rebelde. 24 horas después, el 18 de abril, la brigada de mercenarios que controlaban las dos carreteras de acceso a Playa Girón habían sido obligadas a retroceder. En Playa Larga, las maltrechas tropas ante la difícil contraofensiva revolucionaria tuvieron que abandonar sus posiciones. El ejército cubano había tomado el control. Finalmente, el 19 de abril y en menos de 72 horas, el pueblo cubano, junto a su líder indiscutible Fidel Castro, había frenado completamente la invasión mercenaria organizada por Estados Unidos. Cinco días después, el presidente norteamericano John Kennedy admitía públicamente la implicación directa de Estados Unidos en la invasión a Playa Girón, convertida en la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina. A partir de Girón, todos los pueblos de América fueron un poco más libres. Fidel Castro Ruz A partir de Girón, todos los pueblos de América Latina.